Y bueno, los temas políticos siempre son temas de interés, de coyuntura, de análisis. Vamos a seguir analizando la crisis política que vive en Perú. Está con nosotros el doctor Ángel Delgado, destacado analista político para hacer siempre los análisis precisos y concisos acerca de la situación política, esta crisis que vive en el país. Doctor Delgado, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes ya, cuando faltan dos minutos para las doce de la tarde. Sí, muy buenas tardes, muy agradecido por la oportunidad, por la invitación. Un gran saludo a todos ustedes ahí en la producción. Y a todos los amigos que nos están escuchando a través de su importante medio de comunicación. Muchas gracias. Bien, doctor Delgado. La situación del presidente de la República se agudiza más. Se, diríamos, está siempre en una constante situación de crisis que se agudiza. Si bien es cierto, ayer se ha hecho público ya una entrevista que después de cien días no él se dirigía a medios de comunicación. Lo ha hecho a través del canal del Estado, pero igual todavía quedan muchas preguntas por aclarar y mucho por preguntar. Actualmente sabemos de que ha habido toda una situación de pugna, de enfrentamientos entre algunos abogados que se oponen a que el presidente sea investigado por su investidura. Sin embargo, sabemos de que el presidente puede ser investigado, pero no acusado. ¿Cuál es su análisis, doctor, de esta situación que está atravesando el presidente de la República en la actualidad? Bien, yo comparto el deterioro acelerado de la figura presidencial de la majestad del cargo, que lamentablemente está siendo ocupada por un personaje que no tiene la talla ni reúne las condiciones y requisitos para asumir tan importante responsabilidad. Pobre país que lamentablemente hemos elegido a través de las urnas a un personaje que, como él mismo reconoce, no se ha preparado, no está dispuesto a aprender y está lleno de un conjunto de ideas y limitaciones que le impiden asumir la tarea para la cual el pueblo le confió la primera magistratura de la nación. Esa es la primera constatación. En segundo lugar, reconocer que en paralelo a los desastres en el orden político, la incapacidad para dar respuesta a los problemas de la gente, el no tener respuestas en los diferentes campos, por ejemplo, el problema del incremento de los precios, que a pesar de las medidas que se han adoptado, estos siguen disparándose. El problema, por ejemplo, que no hay fertilizantes a la vista y va a generar un cuello de botella más temprano que tarde, haciendo que la agricultura no pueda realizar su ciclo normal de cosechas y, en consecuencia, no solo va a haber un incremento brutal de precios en materia de bienes de pan llevar, sino sobre todo va a haber desabastecimiento. Estas son cosas, por ejemplo, que están a la vista. Podríamos hablar también de la inseguridad ciudadana galopante. Y no quiero ya seguir en esta línea porque todo, sin excepción, es fracaso, rutina, abandono. Pero digo, esto que es gravísimo no es ahora lo principal porque más importantes son aquellas denuncias que están saliendo por vía indirecta a través de las declaraciones de todos aquellos que, rodeando al primer mandatario, perteneciendo a su círculo íntimo, siendo visitantes asidos de Palacio de Gobierno, de la Casa de Zaratea en Breña, en Lima, habiendo participado en mil trapacerías, en concursos y licitaciones, estas personas que sí son siendo investigadas, que algunas de ellas están detenidas provisionalmente o con prisión preventiva, empiezan a declarar, se empiezan a actuar pruebas y, lamentablemente para Castillo, estas lo incriminan y lo comprometen cada vez más. Vea usted, ahí hay un debate que yo quisiera, me parece ocioso un poco, marcar posición, yo tengo ahí la mía, por supuesto, si quiere lo conversamos, pero quiero decir que independientemente que se lo investigue directamente, la investigación fiscal contra los otros personajes, sus cómplices, sus amigos, a los cuales hoy los llama delincuentes. Usted escuchaba a voceros oficialistas decir, sí, pues son delincuentes que no tienen credibilidad, pero esos delincuentes sin credibilidad son personas que en un momento determinado estuvieron cercanísimos al presidente de la República. Entonces, no sé si usted reconoce y los amigos que nos escuchan recuerdan ese viejo refrán de las abuelas que decían, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Recuerda usted? Bueno, pues creo que independientemente que digan la verdad o no, eso es una cosa que se va a saber en el curso del propio proceso investigatorio, estas relaciones, estos compromisos, estas amistades, estos vínculos, son fatales para quien merece la confianza ciudadana para manejar la cosa pública, el presupuesto del Estado, dictar las políticas generales, resolver los problemas, mejorar los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema mucho más grave y yo creo que cada noticia que viene saliendo, cada audio que se conoce, cada transcripción de los instrumentos probatorios que obran en las carpetas fiscales diferentes, al margen que se lo esté investigando directamente, están deteriorando la imagen presidencial y, a mi juicio, lo hacen cada vez más insostenible. Entonces, yo creo que estamos ya en un curso de debacle presidencial, estamos ante un momento en el cual, si el señor no quiere renunciar es por la mera terquedad, pero es obvio que cada vez tiene mayor predicamento, inclusive cada vez menos sus disposiciones son acatadas. Por ejemplo, el que el día de hoy se haya decretado oportunistamente un día feriado por coincidir con el día en el que Perú va a jugar su entrada al Campeonato Mundial de Catar en este repechaje que nos tiene a todos los peruanos en vilo, este hecho que muchos sectores públicos y privados hayan rechazado, esta medida revela que el presidente de la República en verdad cada vez gobierna menos. Entonces, estamos ante una anarquía y si el presidente tuviera dignidad, tuviera amor a la patria y fuera un hombre honesto fundamentalmente y con valor, ya hace rato hubiera tomado la decisión honesta de decir, miren, yo lamentablemente no estoy preparado, tengo estos problemas y por el bien del país doy un paso al costado para que sea la patria la que pueda salir adelante sin las limitaciones que yo le pongo. Eso hace un patriota, pero claro, eso es pedirle demasiado al señor Castillo. No lo va a hacer, naturalmente, doctor. No lo va a hacer, sin duda alguna. Doctor, pero qué hacer frente a una situación también, por un lado del Ejecutivo, que no tiene creibilidad, no tiene la capacidad para gobernar, tenemos también a un premier intransigente que se está siempre confrontando con la prensa y en una situación agresiva siempre. Y por otro lado, un Congreso, hoy se ha revelado una encuesta que el nivel de creibilidad del Congreso, el prestigio está, como se dice nuevamente, por el piso. Los ciudadanos ya no creen ni en el legislativo, tampoco en el Ejecutivo. Entonces, hay una situación de preocupación porque no hay una institucionalidad en estos poderes. Entonces, ante esa situación, doctor, ¿cuál es la solución ante este problema? Sí, sí, ustedes, yo quiero explicar lo siguiente. Efectivamente, hoy es claro que la causa principal de los problemas que vive el país y los peruanos es el gobierno representado en la figura del presidente de la República. Yo creo que eso es clarísimo. El hecho que todavía no tengamos un equipo estable de gobierno, habiendo pasado casi ya un año, está revelando que no hay ningún propósito de enmienda para poner ministros y personas adecuadas en los diferentes portafolios de gobierno. Eso, en primer lugar. Pero, lamentablemente, el Congreso de la República, que en todos los países democráticos, es la contraparte y que sirve para equilibrar el poder y hacer control político, los errores que ha cometido el Congreso superan los aciertos que puede haber tenido. Yo creo que el Congreso ha sido una valla importante para frenar el autoritarismo gubernamental. Creo que con la combinación de la presencia callejera de multitudes, desde el momento en que Castillo asume el mando, especialmente en la capital de la República y en otros lugares del interior, más la acción del Congreso que ha ido cortando cualquier penetración, cualquier medida que pudiera, digamos, afirmar una posición autoritaria. Creo que el Congreso ha pecado de más hablar que hacer, ha prometido más de lo que podía, ha quemado instituciones como, por ejemplo, la vacancia presidencial, de modo miserable, cuando no tenía votos, evidentemente, por frivolidad de algunos congresistas, por figuretismo de otros congresistas. Y además no ha sabido el Congreso hacer ninguna política de acercamiento a aquellos sectores que han sido más golpeados por la crisis en los últimos años, desde la época de Vizcarra y de Sagaste, aquellos golpeados, por ejemplo, por la pandemia, y aquellos golpeados por la crisis económica que se suscita, que destruye el aparato productivo, hace que se pierdan millones y millones de empleos. Y la verdad es que el Congreso de la República, por supuesto el gobierno, pero el Congreso de la República, desde su posición de poder legislativo, no ha sabido dar algunas leyes que pudieran atender a estos sectores. Por ejemplo, había una importante, que la señora Keiko Fujimori, que hoy es la primera fuerte en el Congreso, vea usted, prometió y que arrancó aplausos y consensos, que era que el canon minero, el canon petrolero, el canon aurífero, en fin, el canon que reciben algunas regiones, en lugar de llevarse a las municipalidades, donde a veces no se sabe en qué se invierte este importante recurso, se lo entregara de modo directo a la población. ¿Correcto? Esa medida, por ejemplo, si se hubiera llevado a cabo, yo creo que hubiera concitado algún tipo de beneficio en la población, se hubiera establecido un vínculo entre el Congreso y ese sector de la población. Podríamos hablar también de la informalidad, los derechos sociales que han sido golpeados en esta etapa, nada de eso el Congreso no ha tenido. El Congreso solamente se ha enfrentado en un debate que para mucha gente no se termina de entender, que puede haber sido, digamos, marcado por alguna actitud honesta, pero sin ningún resultado productivo. Cada vez que el Congreso amenazaba con vacar al presidente y esto no se producía, el que terminaba perdiendo era el Congreso y no el presidente. Eso es lo que ha pasado, y por eso es que ahora las encuestas ponen en igual lugar de rechazo al Congreso y al presidente. Y más aún creo que el Congreso ya le ganó en algunos puntos en rechazo al señor Castillo. Y esto es muy grave, pues, porque no tenemos lo que se llama la alternancia en el poder. No tenemos, si el Castillo está mal, bueno, el Congreso debería, pues, ser una especie de salvavidas, de salvaguarda, de mecanismo de retirarnos, pues, para de ahí afirmar una nueva gobernabilidad. El Congreso ha perdido, yo creo, esa posibilidad, y por eso es que la salida más o menos ya se está esbozando desde la calle en el sentimiento espontáneo de la gente que dice que se vayan todos. Creo que se vayan todos va a ser la salida, digamos, casi inevitable y lógica a una situación donde, si bien el presidente de la República es el gran culpable, el Congreso no ha estado a la altura para poder corregir y para poder atender las demandas de la población. Entonces, si ambas instituciones están carentes de legitimidad, creo que la caída de Vizcar del señor Castillo tiene también que acarrear en paralelo la caída del Congreso de la República. Y eso se expresa de la siguiente manera, en la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se recorte el tiempo de los mandatos tanto del presidente como los congresistas, y podamos ir a una nueva ajuste electoral a comienzos del próximo año, de modo tal que a más tardar hacia el 28 del año 2023 podamos tener un nuevo presidente y tener un nuevo Congreso de la República. Esa sería la solución que a mi juicio yo percibo como horrible. Lo que pasa es que el Congreso no quiere tomar esta iniciativa, pero quizás alguna iniciativa popular podría generar una demanda social muy fuerte y exigir que el Congreso adelante las elecciones. Finalmente, adelantar las elecciones es una salida democrática a la crisis. Quizás constitucionalmente hay que cambiar la Constitución transitoriamente, reduciendo los mandatos, pero es peor que sigamos con la pesadilla, con la enfermedad, sin ningún tipo de solución, degradando más y más y más al país y obtengamos una salida violenta de tipo militar o de tipo de una turba multa que termine, pues, destruyendo la poca institucionalidad que tenemos. Por eso, tomar a las elecciones se tiene la mejor salida, creo yo. Así es. Bien, doctor Delgado, muy amable, como siempre, agradecemos su participación en la entrevista. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta cualquier momento, señor. ¡Gracias!